Buenos días, sábado 24, temperatura 47, estará a los 70. Estados Unidos mandó a poner las banderas de los gays. Rechazan instalación de barcaza en el río Osama. Educación lanzó libros de cátedra de escritorio dominicano. Y los alemanes tienen luz verde para viajar a la República Dominicana. Eso es todo lo que les tengo para el fin de semana con un día precioso. Temperatura 70. Hagan a disfrutar por lo menos los que están aquí localmente en Boston, Massachusetts. Bendiciones Latinoamérica, República Dominicana. Gracias por mantener la sintonía siempre. Se les quiere Rubén, Lynn, Massachusetts, RNTV. Gracias. Gracias.